La Cáscara del Timbal Soy la conga, la Cáscara del Timbal No hay nadie que se me oponga Cuando yo empiezo a cantar Hoy yo me siento contento, con alegría sin par Porque me está acompañando esta orquesta sin igual Con la salsa y sabor hago esta rumba al bailador Para que goce Chicago Mi salsa que es la mejor Con el quinto, la conga y la Cáscara del Timbal ¡Vámonos! Con el quinto, la conga y la Cáscara del Timbal ¡Salsa pa' Chicago! Con el quinto, la conga y la Cáscara del Timbal Ahora vengo con Hirvete Salgado, se me mata malo nada porque vengo a acabar Con el quinto, la conga y la Cáscara del Timbal Porque con el quinto y la conga no hay nadie que se me oponga a cantar Con el quinto, la conga y la Cáscara del Timbal Con el fuego ardiente de esta orquesta no habrá bomberos que no pueda pagar Con el quinto, la conga y la Cáscara del Timbal No somos de montón, ni invitamos a ninguno Y de Chicago somos el número uno Con el quinto, la conga y la Cáscara del Timbal ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Con el quinto, la conga y la Cáscara del Timbal Con esta salsa le damos una lección a los rompegrupos y al criticón Con el quinto, la conga y la Cáscara del Timbal Y todo aquel que no duda, venga con nosotros pa' que vea como esta banda está dura Con el quinto, la conga y la Cáscara del Timbal Y como este ritmo es un tiro, escuchen al papiro con tu timbal Con el quinto, la conga y la Cáscara del Timbal ¡Descarga papiro! ¡Habla, habla! Con el quinto, la conga y la Cáscara del Timbal ¡Comer! ¡Oyeme! ¡Ya, ya viene eso que dice! ¡Vamos! Con el quinto, la conga y la Cáscara del Timbal Con mucha salsa humildemente, alegramos el ambiente pa' que pueda gozar Con el quinto, la conga y la Cáscara del Timbal ¡Si no lo traes, traes de tu vecino el chato latino y podrás apreciar! Con el quinto, la conga y la Cáscara del Timbal ¡Quinta, quinta, 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 Caco Y ahora viene a conversar Con el quinto, la conga y la Cáscara del Timbal ¡Ese quinto que habla! ¡Abre! 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 ¡Abre!